¿Planeas ponerte a estudiar algún día? Desde que salí del colegio y por la muerte de mi papá me ha tocado hacerme cargo de mi familia ¿Qué quieres ser, Dani? Es que eres profesional Oye, Fio, tienes que ver esto ¿Qué pasa, Feli? Es la competencia internacional de skateboarding Roku ¿El premio es de 50 mil dólares? Sí, respecto a eso no voy a competir Te desconozco, Dani Si piensas como yo, sabes que Dani es capaz de ganar esa competencia ¡Gracias!